Vamos a escuchar otra vez un temito de Villan García, ya que lo acabamos de escuchar hace poquito y hay mucho para escuchar. Lluvia de gris, este tema hace cuatro meses. Che, cinco millones en cuatro meses. Es muchísimo, creo. Sí, es bastante. Y es un tema súper nuevo. Acá vamos a escuchar un tema hace seis años. No sé si... Ah, es Letra Lyric. Tipo, no lo vamos a ver a él, creo. Pero bueno, vamos a escuchar esto. La gente que está viendo esto en YouTube, dejen un like, un comentario, una suscripción si les gusta. Bien, Betito, bien Beto que vino de YouTube, papá. Eso, vamos a reaccionar a híbrido. Híbrido, la purga. ¿Purga? Bueno, quieren que reaccionemos a la purga porque todo el mundo está pidiendo la purga, boludo. Chunka, ya escuchaste fa y era de tercer elemento. Fairo, perro, pero me lo sé, me lo sé en coreano. No, pero sí me lo sé, boludo, sí me lo sé. Si pago premium, Gil. Si pago premium, Gil. Espero más difícil amar a alguien que no va a tener esa voz. A ver. Te di de calidad, ojalá puedas encontrar, cuando no respondan mis brazos. Y que te acuerdes cuando te fuiste, sin avisarme, en lluvia de grises, todas las noches, para dormirte, analizando cada error. Quieras llamarme para rogarme y yo no me encuentre porque es muy tarde y esté arreglando todo el desorden que tu partida dejó. Cuando más te quise, cuando más te amaba, tú que me dijiste que no te importaba, que no dolía nada. Vuelves apagada, vuelves apagada. Y ahora estás muy triste. De llorar no acabas. Qué actitud tan rara. Che, pará. Poco se habla que hagamos dos temas de él y me están volviendo el lag. Bueno, a ver, tengamos en cuenta que es un arte, se ve que muy pegado. ¿Cuántos suscriptores tiene? A ver. Uno. Bueno, de cara me quedé. Si quien terminó, fuiste tú mi amor. ¿Puede ser que le acaba de decir? ¿Quién te quitó el labio? ¿Puede ser que le dijo eso? Flayé. Che, ¿cuántos años tiene ahora este muchacho? Che, loco, ¿cómo puede ser que haya tanta gente viéndome en TikTok, loco? Loco, vengan a Twitch. ¿Estás viejazo? ¿Cuándo son en TikTok? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ya se retiró, pero el tema es de hace cuatro meses, boludo. ¿Lluvia de grises? ¿Y vos? ¿Cómo vas a tirar esa? Eh, vengan a Twitch, guacho, porfa. Acá les hago fiesta. Cuando más te quise, cuando más te amaba. Uy, esta cacheta está todo borracho. Esta cacheta está todo alcoholizado, boludo. Todo totalmente alcoholizado. Literal. Vengo de TikTok. Bien. Manuel, papá. Me paro y lo aplaudo porque se lo merece el chabón. El chabón se lo merece, boludo. Gracias, crack. Muchas gracias, amigo. Se te agradece un montón, loco. De verdad, Manuel. Sin vos, tú esto no serás posible. Literal. Todo esto depende de vos, aunque vos no lo sepas. Gracias, Manuel B770, papá. Por todo lo que hiciste por nosotros, no había hecho nada. Podríamos escuchar un álbum de Birland. Está muerto. Se retiró de la vida también. Está muy triste. El diablo. De llorar no acabas. Qué actitud tan rara. Si quien terminó, fuiste tú, mi amor. Ahí va. Gracias a la papa del caldo, papá. Gracias por explicarme, boludo. Que se piensa que soy Google, yo. A mí dicen, escuchá, el calefón se rompió. Dice yo, ¿quién mierda hizo ese tema, boludo? Claro, me tiene que dar un poco de contexto usted también. ¿Qué se piensan, boludo? Que soy Google. Sí. Un aplauso también para Birland. Me encanta aplaudir a mí. Muy bien, boludo. Muy bien. Muy bien, Birland. Muy bien. Muy bien, Birland. Muy bien. Che, me gustó mucho igual, ¿eh? Eh, reaccionamos bonito más. Reaccionamos bonito más a Birland García, ya que estamos haciendo como una mini... Che, si esto le va bien en YouTube, si a la gente de YouTube le va bien, si a la gente de YouTube banca mucho este video, hacemos una miniserie de Birland García. ¿Qué es eso? Qué hincha huevo, Pedro, ¿no? Pedrito. Qué hincha huevo que sos negrito, ¿no? Mi vida. Pedro. Pedro, mi amor. Anda a jugar con unos Legos, no sé. Descarrate el Minecraft en la compu. No hinché los huevos, Pedrito, ¿ah? Pedrito. No sé, andamos los estos viejos. ¿Viva Pedro? ¡Viva Pedro! Eh, denle un VIP a ese chico. Beeh, risa por tal. Un VIP a Pedro, loco. No, eso, loco, que vengan a Twitch. No sé ni qué estaba diciendo, amigo. Ah, que si mucha gente banca, le hace una miniserie a Birland García. Tipo, empezamos a subir 70 videos por día de Birland García. Bien de Gede. Bien de Gede. Bien de Guapo. Dejate un like, comentá este video. Veníte a Twitch, no sé más London. Estamos todos los días. Nueve de la noche era argentina. Seis de la tarde era mexicana. Ocho de la noche era chilena. Siete de la noche era colombiana. Seis de la noche era coreana. Eh, se ha ido montando. No, los últimos dos son mentiras. No tengo idea. Pero bueno, eso. Métense a este club. Que ahí están todos los pibardos y las pibardas. Y bueno, ahí se enteran de las cosas que hacemos. Pronto se vienen secciones nuevas. Desde reaccionar artistas emergentes a... No sé. Cosa que inventaré.